A pesar de que sabías que a veces cuesta soñar, dejaste tu casa y tu pueblo para forjar tu destino, y aquí viviste a aprender de las piedras del camino. Sentiste que la palabra y la espiritualidad solo encuentran sentido, hiciste el mal alteridad, sintiendo que habita en el otro nuestra propia humanidad. Siguiendo tu corazón llegaste a estas tierras y te fuiste a caminar por sus selvas y sus sierras, el pueblo hiciste tuyo, sus angustias, su dolor, junto a los empobrecidos hallaste el rostro de Dios. Sembrador de esperanzas y de caos constructores, luchando junto a los runas, porque hayan tiempos mejores, sabiendo que sus culturas anuncian otras mañanas, los invitaste a aprender de los pueblos de Avianyabla. En la selva descubriste el poder del mundo Shuar, con ternura te enseñaron que hay otras formas de amar. Sentiste que su dolor no podía más esperar, y que desde el evangelio también podías luchar. Que la palabra de Cristo no es para civilizar, sino que es mensaje vivo para el pueblo liberal. Aprendiste que de un cuir ensayé en la ruta, son otras formas de ver al gran espíritu amar. Junto con Domingo y Silvio se pusieron a aprender esas sabidurías para poder renacer. Por eso con mucho amor sembraste antropología, para poder comprender el sentido de la vida. Con los pueblos de Cayambe soñaste otra mañana, como Dolores Cacuango y Mamatansito Amaguaña. Trabajaste sin descanso, forjando una educación, como quería don Bosco, que nazca del corazón. Te vemos en la parroquia, ir sembrando la palabra, escuchando a los ancianos y a jóvenes desamparados, y con crédito y amor, dando a los necesitados, alumbrando el corazón de los desesperanzados. Construyendo hospederías, guarderías, comedores, para que ancianos inmigrantes alivien ahí sus dolores, para que las niñas despierten sin hambre, sin miedo, sin frío, pues de amor y dignidad, les diste siempre a los niños, sacándolos de las calles, a violencia y las derrogas, haciendo que fueran libres, en busca de otras auroras. En tu construcción ponías, una de cal y una de arena, y por dar todo a los otros, te olvidaste de tus penas. Nos inspiró a ver tu lucha, con ternura y dignidad, por una iglesia que abrace, la interculturalidad. Cuanto ejemplo de ternura, nos mostraste que es amar, a diario nos enseñaste, lo que es corazón. Y por tu amor infinito, gracias por tu existencia, gracias Padre Juanito. Gracias por tu humildad, y por tu amor infinito, gracias por tu existencia, gracias Padre Juanito. Oh, oh, oh